¿Qué es lo que ha pasado con los chicos? La última vuelta y la verdad con la actitud, creo que el primer tiempo fue muy supeble, ya el segundo tiempo la cancha era para cualquiera de los dos y ya se empezó a disputar, el árbitro empezó a cobrar más FAV para ellos que para nosotros, pero bueno, contento porque se ganó, la verdad que muy contento y feliz, la vivo muy intenso al fútbol, más de este lado, porque quizá antes jugaba y me les quitaba dentro de la cancha, hoy afuera y es lo que yo le digo a ellos, que estén activos, que presionen y cuando tenemos la pelota que intenten jugar más, hoy la cancha no nos ayudó, pero bueno, algo pendiente para la playa, la próxima y nada, contento, la verdad que no me cabe la alegría en el cuerpo. Jugaron en la escondida hasta el último, me cambiaron el equipo, ayer yo había averiguado, tenía otro equipo, un equipo más pesado y me pusieron un equipito más liviano, pero bueno, los chicos, la verdad que hicimos las marcas en el vestuario, porque la verdad que nos sorprendieron con el planteo, pero bueno, salió bien, bien, la verdad que contento, más que nada por los chicos, porque ellos se merecen, yo había declarado una semana que como venían entrenando la semana, las ganas de salir adelante y por suerte hoy se les dio, y que esto genere confianza para que Luján pueda ganar dos, tres partidos seguidos y que ellos entren en confianza, porque tenemos un gran plantel. En sí, lo que se trabajó un poco de basculación, cobertura, de cómo iba a presionar, a quién iba a presionar, darle un árbol táctico, fue lo que priorizamos con el profe, darle un árbol táctico para que ellos sepan dónde va la planta, quién tiene que presionar y cómo tiene que presionar. Y después de nada, cuando teníamos la planta, intentaba jugar y lastimaba por afuera, era la idea. Hoy Castillo anda muy bien, Agüel Acuesta es ese jugador diferente que tenemos, que hay que, bueno, yo les decía. Le diste la 10. Le di la 10, ya le dije que se tenía que hacer cargo, y bueno, por suerte, con un gol, la verdad que, y más alegría que, bueno, los chicos hicieron un gol y me venían a abrazar, eso habla de lo, que uno está haciendo bien las cosas. ¿Cómo fue el gesto a Varela? Primero cómo está Varela, después cómo fue el gesto para que longue, porque te vimos todo, no te despegamos los ojos. Sí, no, no, porque me decía, ¿cómo salió acá esto? Y había que explicarle cómo había que longar el recto, así que, bueno, sirvió. ¿Cómo está él? No, bien, 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 por suerte, bien. Yo le dije que ante la mínima, digamos, antes que sea grave, que me avise que lo íbamos a sacar, porque yo confío en los 18 que estaban hoy, cualquiera le toca, puede jugar, así que contento por eso, porque entró Pablo, que venía de una lesión y jugó muchos minutos y lo hizo de la mejor manera, así que contento, estamos para la lucha. Es partido a partido, como viene declarando, nosotros, bueno, nos quedan seis finales, la tenemos que jugar como tales, y sumar para el promedio. Si sumamos, gente dice que vamos a dar una sorpresita, pero hoy la realidad es sumar para el promedio. Claro, porque cuando uno dice, bueno, si viene un interinato de siete fechas, ya está prácticamente cerrada la temporada, lo podés pagar en el futuro. Exacto, es lo que hablamos con Mariano, con Maisi, hoy en Luján la realidad lucha es sumar, engrosar el promedio, para que el año que viene Luján pueda ser protagonista y no pensar en la zona de abajo.